Te pide el público que no te corrompas, que no te dejes convencer porque te unas a los intereses de los políticos, que te mantengas en el discurso, que seas congruente, que no te desvíes. Es lo que está pidiendo el público. Totalmente. Yo nada más sintetizaría a la respuesta a esto que cuando estábamos juntando las firmas, se acercaron muchos partidos, se acercaron grupos de poder, estructuras. Para el Estado. Para decirnos, ¿sabes qué? Con esta arrogancia que les caracteriza, estás en la calle, te estás asoleando porque quieres. Y yo les decía, es que no has entendido que precisamente tener los pies en la calle, en las colonias, en los barrios, es precisamente lo que nos hace no ser parte de lo que tú estás haciendo. Precisamente eso es lo que nos hace parte de no olvidar de dónde estamos viniendo. Y precisamente por eso no voy a estar en tus filas, por eso nadie de nosotros estamos en sus filas, por eso no aceptamos ayuda de ese tipo de intereses. Y agradezco mucho los comentarios porque totalmente estamos muy conscientes de la responsabilidad que esto significa. Estamos muy conscientes que esta es una oportunidad para demostrar que las personas, actuando de forma colectiva y organizada, pueden mucho más que los intereses de los poderosos. Y bueno, creo que más bien los poderosos estamos siendo nosotros y eso es algo que me llena de gusto. Y por otro lado, terminar como esa idea diciéndoles que por eso yo siempre he pensado, y creo que todos quienes participamos en este esfuerzo, que no se trata de mí. Y quiero insistir en eso. Claro que yo me voy a mantener en el mismo discurso, pero tenemos que dejar de pensar en figuras mesiánicas. Yo no voy a resolver los problemas. Quienes los vamos a estar resolviendo van a ser precisamente Pedro, precisamente Susana y todas las personas que nos están viendo, cada una actuando en lo local, en lo pequeño. Y después nos vamos a ir articulando para generar grandes acciones que, insisto, a veces se inician en las colonias, en cuestiones bien chiquitas, pero que podemos hacer grandes cambios. No te dejes influir por esto. Aquí está Pedro Kumamoto Aguilar, que nos tiene una propuesta que se las deja a ustedes sembradas. Vamos a hacer una pausa, amigos, en El País. Aquí regresaremos con más información. Gracias, Pedrito, por estar conmigo. Muchas gracias.